Dios, aleluya No sé si aquí hay un stand de micrófono Glorios al Señor Amén, porque Amén, glorios al Señor Glorios al Señor, aleluya Estoy esperando con la fortaleza que el Señor me dio Glorios al Señor, aleluya Y me gusta, glorios al Señor, presentarlo delante de mí Glorios al Señor, cada vez que predijo la palabra del Señor, aleluya Glorios al Señor, lo que van a leer aquí, glorios al Señor Grábenselo en su vida, grábenselo en su corazón y en su mente Glorios al Señor, aleluya Glorios al Señor, aleluya Glorios al Señor, que todo el mundo lo vea Amén Este es el texto que yo vivo diariamente, glorios al Señor, aleluya En medio de pruebas, en medio de dudas, glorios al Señor Este es mi fortaleza, glorios al Señor, aleluya Mi alma te alabo y te glorifica Santo eres el Señor Amén Gloria a Dios, aleluya Vamos al libro de Colosense, glorios al Señor Mi alma te alabo y te glorifica Glorios al Señor Santo eres el Señor, aleluya El libro de Colosense, capítulo 3 Glorios al Señor, aleluya Vamos a estar leyendo los versículos 12, 13 y 14 Glorios al Señor, cuando lo tengan todo, me griten, amén Los que no lo tengan, griten, aleluya Santo eres el Señor, aleluya No hay aleluya No hay aleluya No hay aleluya Así que, griten el Señor, como le la palabra En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Vestido, pues como escogido de Dios Santo y amado De extrañable misericordia De benignidad, de humildad De macetumbre, de paciencia Soportando unos a otros Y perdonando unos a otros Si alguno tuviera quejas contra otros De la manera que Cristo os perdonó Así también hacerlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestido de amor Que es el vínculo perfecto Glorios al Señor, repetimos Vamos todo el mundo conmigo Glorios al Señor, en el último versículo, el 14 Todo el mundo conmigo Y sobre todo Estas cosas Vestido de amor Que es el vínculo perfecto Glorios al Señor, aleluya Yo voy a pedir al Cielo, aleluya Que me lleven a oración esta noche Gloria al Señor Y oramos en esta noche Oh Padre del Cielo En esta noche, Dios mío Vocamos tu poder, tu presencia Tú estás aquí en medio nuestro Señor amado En esta noche, Dios mío Te presento a tu Cielo, Padre amado Te pido, Dios mío Que don de ciencia, mi entendimiento Tu don de Dios mío San sobre él en esta noche Padre de la gloria Oh Señor del Cielo Yo ato, yo reprendo Todo lo que no sea tuyo En esta noche, Padre amado Y quebranto, Dios mío Todo plan del diablo Padre amado Tu palabra la que se va a poner En esta noche, Dios mío Te pedimos, Dios mío Que tu presencia Espalda a la misma Padre amado No te invito en este lugar Porque yo sé que tú Estás en este lugar Padre de la gloria Todo esto te lo pido Señor amado En el nombre poderoso De tu Hijo amado Jesús Amén, amén Señor A su nombre Señor Gloria y sea al Señor Aleluya Gloria y sea al Señor Aleluya Gloria y a su nombre Gloria Aleluya Gloria y sea al Señor Aleluya Amén, gracias a Barón Gracias al Señor Fíjate, no me había dado sed En todo el culto hasta que ahora Gloria y sea al Señor Aleluya Santo Señor Amén, gracias al Señor Vamos a estar brincando Bajo el tema Delante de Dios Tú estás bien Gloria y sea al Señor Delante de Dios Tú estás bien Gloria y sea al Señor Aleluya Este es más como una pregunta Gloria y sea al Señor Porque estamos viviendo ya Gloria y sea al Señor Los últimos tiempos Aleluya Gloria y sea al Señor Ya hemos visto en Cristo Gloria y sea al Señor A recoger su iglesia Gloria y sea al Señor Aleluya Mientras va pasando el tiempo Gloria y sea al Señor Aleluya El enemigo Gloria y sea al Señor Poco a poco se va colando En la iglesia Gloria y sea al Señor Aleluya Podemos ver Gloria y sea al Señor En alguna iglesia Gloria y sea al Señor Aleluya Que vive a su manera Gloria y sea al Señor Predica la palabra A su manera Gloria y sea al Señor Que le quitan Que le añaden de la Biblia Gloria y sea al Señor Aleluya Y yo no vengo a hablar De doctrina Gloria y sea al Señor Porque yo mi estilo Gloria y sea al Señor Aleluya Gloria y sea al Señor Me lo pone en la boca Gloria y sea al Señor Pues estaremos predicando, aleluya Sobre doctrina, gloria al Señor Aleluya, hermano porque Poco a poco nos está engañando Gloria al Señor, aleluya Nos está engañando con diferentes Cosas, gloria al Señor, aleluya Cosas que a veces ni las vemos Gloria al Señor, aleluya Y en esta noche vamos a estar hablando De esas cositas, yo le digo cosas bobas Gloria al Señor, porque las vemos tan sencillas Que a veces ni caso las hacemos Gloria al Señor, aleluya Dice la palabra en el versículo 12 Vendido pues como escogido de Dios Gloria al Señor, nosotros como creyentes Gloria al Señor, aleluya Nosotros, gloria al Señor, tenemos que estar Vendidos como escogidos de Dios Gloria al Señor, como es eso, aleluya No es que vamos a estar, gloria al Señor Donde quiere que vayamos, chalinados Gloria al Señor, no es que la mujer Donde quiere que vaya, para este contraje largo Con sus pelos planchados, alaba Gloria al Señor, aleluya, es que es nosotros Donde quiere que nos paremos Gloria al Señor, tenemos que dar testimonio Gloria al Señor, donde quiera que nosotros nos paremos Tenemos que marcar la diferencia Gloria al Señor, aleluya No es que vamos a andar con un papel Que diga que soy cristiano Aleluya, gloria al Señor Aleluya, al pioveno, gloria al Señor El brillo de Jehová sobre nuestra vida Gloria al Señor Con eso vamos a marcar la diferencia Aleluya Pero está también nuestro testimonio Gloria al Señor Cómo nos comportamos Cómo nos hablamos, gloria al Señor Aleluya, cómo vestimos Gloria al Señor, aleluya Porque tampoco es que voy para el pueblo en corto En camisilla Alaba, gloria al Señor, aleluya Tampoco las mujeres van a dar en mirifalda Alaba, gloria al Señor Aleluya Mi alma te alaba y te glorifica Amado, pero tenemos Que marcar la diferencia Gloria al Señor, aleluya Nosotros somos cartas abiertas Gloria al Señor, aleluya Y tenemos que marcar la diferencia Gloria al Señor, aleluya Es bien importante nuestro testimonio, hermano Gloria al Señor Y a mí me encanta hablar de mi testimonio De testificar Gloria al Señor De donde Dios me sacó Aquí yo era antes Aquí soy hoy Aleluya, gloria al Señor Pero yo sigo, aleluya A una instrucción de mi Dios Gloria al Señor, aleluya Empezando el año Gloria al Señor El Señor me dio este mensaje Aleluya, gloria al Señor Y el Señor me dio Que donde quiera que Dios pise Por primera vez Este va a ser el mensaje Para el pueblo Gloria al Señor, aleluya Luego que si me invitan Nuevamente Estaremos trayendo testimonio O de lo que el Señor nos dé Pero este mensaje Específicamente Gloria al Señor Tengo que darlo A toda la iglesia Que me invite Gloria al Señor, aleluya Sea un mobileo de niños Gloria al Señor Sea un ayuno Sea un culto de oración Este es el mensaje Que tengo que predicar Gloria al Señor Otro día fui un Un gestiro de jóvenes Gloria al Señor Cuatro personas La mamá había Y pregüe este mensaje Como si habían trescientos Alaba Gloria al Señor Aleluya Aleluya Mi alma Te alaba y te glorifica Santo el Señor Que la palabra dice Que donde haya dos o tres Gloria al Señor Ahí está Jesús Mi alma Te alaba y te glorifica Últimamente Gloria al Señor Estamos viendo actores En la casa del Señor Gloria al Señor Aleluya Cuando Dios actore Gloria al Señor Es porque Delante de la presencia Del pastor Delante de los hermanos Delante de la casa del Señor Aleluya Actuando de una manera Gloria al Señor Aleluya Pero cuando están Fuera de la casa del Señor En su casa Están haciendo compras El amor Etcétera Aleluya Actuando de otra manera Gloria al Señor Aleluya Por eso yo le digo Que son actores Gloria al Señor Aleluya Mi alma Te alaba y te glorifica Gloria a Dios Hay muchas vidas Hay muchas vidas Que viven Conforme Aleluya A agradar Al hombre Al pastor A los diáconos A los líderes De la iglesia Gloria al Señor Hay vidas Gloria al Señor Que cuando trabajan Piensan Que van a ver de mí Que van a decir de mí Gloria al Señor La van a hacer esto De esta manera Para que hablen Para que den con crédito Gloria al Señor Aleluya Como si eso fuera Una puerta para el cielo Gloria al Señor Aleluya Eso nos garantiza Tu salvación hermano Gloria al Señor Aleluya Nosotros tenemos que vivir Agradando al Señor Gloria al Señor Aleluya Hacer las cosas De corazón No porque el pastor Me envió No porque mi esposa Quiere que lo haga No porque mami Quiere que lo haga Gloria al Señor Aleluya Porque si lo hacemos De esa manera Es en vano El trabajo del Señor Gloria al Señor Nosotros tenemos que hacerlo De corazón Y con amor Gloria al Señor Aleluya Santo eres Señor Y hay muchas cosas Sucediendo en el mundo Muchas señales Que estamos viendo Que se están cumpliendo Gloria al Señor Y la venida de Cristo Está cerca hermano Gloria al Señor Aleluya Mi alma te alaba Y te glorifica Hay una cosa verdad Que me voy a traer Muchos detalles Gloria al Señor Pero quiero mencionarla Gloria al Señor Aleluya Para que despierten Gloria al Señor Aleluya Todos conocen Aleluya De lo que están hablando Del chip Gloria al Señor Aleluya De lo que van a implantar En la mano derecha Gloria al Señor Aleluya Para la identificación Para la tarjeta Del plan médico Seguridad social Y todas esas cosas Gloria al Señor Aleluya Hay muchas personas Gloria al Señor Esto soy yo hablando Heriberto Colón Amén Esto no es la Biblia Esto soy yo hablando Como hombre que soy Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Hay personas Gloria al Señor Que están esperando El sello de la bestia Como un ponchador Como un tatuaje Que diga los tres seis Gloria al Señor Aleluya Entonces Pues el enemigo El enemigo se la inventa Gloria al Señor Vamos a hacer esto Desde el gobierno Gloria al Señor Hago, compro Voy en el hospital Y hago de todo Gloria al Señor Cuando no saben Gloria al Señor Que ese es el daño Del enemigo Gloria al Señor Aleluya Ese es el daño Del enemigo Gloria al Señor Y muchas personas Van a caer Gloria al Señor Aleluya Ahí es que vamos a ver Gloria al Señor Quien de verdad Confía en Jesús Ahí es que vamos a probar Nuestra fe Gloria al Señor Aleluya Porque va a llegar El momento Gloria al Señor Aleluya Si estamos siendo Perseguidos ahora Gloria al Señor En ese momento Que no se quiera Poner el chivo Créeme Que vamos a ser Más perseguidos Todavía Hermano Gloria al Señor Aleluya Y esto hasta la muerte Gloria al Señor Servir a Cristo Y hasta la muerte Gloria al Señor Aleluya En ningún momento Negarlo Gloria al Señor Aleluya Si es para costarnos Nuestra vida Amén A Dios Sea la gloria Gloria al Señor Aleluya Que por el nombre De Cristo Podamos morir Y estar en el reino Del cielo con Él Gloria al Señor Aleluya Pero van a ver Muchos Van a ver Muchos con Él Ay Gloria al Señor Aleluya Porque se van a implantar Eso Y van a negar A Cristo Gloria al Señor Aleluya Mi alma Te alaba Y te glorifica Santo 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 Gloria al Señor Aleluya Aleluya Cristo viene Hermano Cristo viene Y falta poco Muchos lo hacen Por tardanza Gloria al Señor Mucha gente dice Es que desde que Mi abuela Lo está diciendo Que la abuela De ella La abuela De ella La abuela De ella Lo está diciendo Cristo no ha venido Gloria al Señor No ha llegado Por ese pensamiento Tuyo Hermano Gloria al Señor Va a venir Cuando menos Los espera Gloria al Señor Aleluya Y aleluya Gloria al Señor Este es mi pensar ¿Verdad? Gloria al Señor Si tu puedes mirar El mundo Gloria al Señor Con mirar Donde vivimos Con la calle En la mano Donde vivimos Gloria al Señor Analiza Cuántas personas Viven ahí Cuánto le sirven A Cristo Y cuánto no le sirven A Cristo Y van a ver Gloria al Señor Que lo que no le sirven A Cristo Gana por mayoría Gloria al Señor Aleluya Dios ha dado Oportunidad A esa gente Gloria al Señor Aleluya Si a la distancia Me están escuchando Dios está esperando Por ti amigo Gloria al Señor Que vengas A los pies Del Maestro Alma mía Alaba la gloria Del Señor Aleluya